La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a ocho narcomenudistas, presuntamente estaban involucrados en este multiomicidio que les platicamos aquí, les informamos en su momento ahí sucedido en Tultepec el 10 de abril. Entre ellos está Ricky Ángel, presunto líder del grupo criminal Los Riquis, cuyos integrantes también están relacionados con delitos contra la salud ahí en el municipio de Villa del Carbón. La Fiscalía agregó que la captura se logró gracias a las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de este homicidio múltiple.